muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Márquez G bueno deciros que un poco tarde pero feliz año lo dije por telegram y lo dije por twitter espero que os lo hayáis pasado muy bien con la familia que os hayan traído muchas cosillas tanto papá noel como los reyes magos y bueno pues empezamos este año 2020 con un vídeo para el xiaomi mi 9t y en este caso es una ron que se llama extended UI bien esta extended UI es una ron que a principio cuando la ves vas a pensar no es una extended UI es una pixel experience sí o sí y esto os voy a explicar al por qué pero os voy a decir que bueno estoy utilizando la versión 1.0 estamos en la versión de android 10 y tenemos el parche de seguridad del 5 de diciembre de 2019 bien dicho esto estamos utilizando el kernel que viene por defecto vale que en este caso es banton kernel y bueno pues poco más dicho esto esta es la interfaz que tiene esta ron es una ron ausp es una ron que se sale de esa capa de miui que trae por defecto xiaomi y la verdad es que muy contento en ese sentido también porque quería cambiar quería ver cómo era pues bueno salir un poco también de miui del tema de las notificaciones tantos permisos tantas cosas y tenía ganas de probar android 10 y en este caso pues bueno ya os digo muy contento me ha gustado muchísimo la instalación cuya instalación este año lo haré de una forma distinta de dos vídeos uno siempre traer el análisis de la ron y si ese vídeo tiene muchos likes o sea este que está por ejemplo aquí subido pues entender que os gusta la ron entonces haré un segundo vídeo con cómo se instala vale esto porque lo hago de esta forma pues primero para no llenar el canal completamente de ron y que veáis por semana un vídeo y digáis claro la necesidad no la necesidad de cambiar de ron la necesidad de esta ron es mejor que la otra es peor será que traerá nueva no tú la ves te gusta me das un like y yo pues en un lapsus de un par de días y veo que tiene mucho apoyo ese vídeo pues subiré la instalación ya os digo que es una ron que la vais a querer si o si o sea no dudo que este vídeo tenga likes porque sé que os va a gustar la ron si estáis bueno todavía con la ron de fábrica o os da miedo cambiarla ya os digo que es súper fácil y que está súper bien bueno la ron trae muy poquitas aplicaciones básicamente es ajustes calculadora calendario la cámara que es la de xiaomi se puede instala google cam trae google chrome por efecto contacto o sea contactos fotos que en este caso sería la galería de fotos y de vídeo google por si quieres hacer el típico ok google y sale que por cierto funcionan mensajes play store radio fm reloj el reproductor lo está utilizando yo para ver cuánto duraba la batería usando vídeos en el almacenamiento interno seguridad que es una pestañita que bueno de parece que está ahí como nueva teléfono y telegram que lo utilizo yo para pasarme archivos de un lado a otro bien o sea no trae absolutamente nada el launch va muy rápido las animaciones son nuevas el tema de los ajustes muy limpio muy claro todo de hecho trae un apartado que se llama configuración center en el cual pues podéis toquetear en alguna cosilla no es de las mejores en el sentido de la personalización pero si no quieres cacharreal es una de las mejores obviamente bien después trae cositas con el tema de la pantalla como los colores que puedes poner naturales mejorados o adaptativos estoy a gustos y trae cositas vale trae el modo oscuro y demás esto ya os dejaré para que vosotros toqueteis y yo os descubro toda la ronda al completo luego no tiene gracia bien cosas que me han gustado pues yo creo que básicamente todo vale me ha funcionado el wifi el 4g el bluetooth gps la huella en pantalla el doble toque me ha gustado que venga la cámara de xiaomi que no vengan estas típicas cámaras que no valen para nada tienen mil opciones compartir los datos en modo router me ha encantado que traiga los gestos de miui en una ronda osp que no son los típicos gestos del oneplus una aplicación externa que en vez de hacer el gesto desde los bordes es desde aquí en vez de desde aquí la verdad es que me ha encantado todo o sea me ha encantado la rapidez el hecho de que fíjate tú que tontería en el mete a la hora de meterte por ejemplo el apartado de sonidos no venía en ningún sonido predeterminado o sea tú tienes que colocarlo entonces cuando entré me encontré con esto y es que tienes una cantidad de cosas nuevas también para cambiar que en ese sentido me ha molado bastante no aporta algo distinto a las típicas rom que son clones pero la verdad que me ha gustado muchísimo así que bueno yo creo que podría quedarme perfectamente pues con la rapidez por ejemplo lo liteada que está que no trae plenas aplicaciones de terceros va bien va bien la verdad es que para el día a día no es una rom que esté por ejemplo que le falten algo por ejemplo está probando el gps va muy bien está probando tanto sigit como guace como google maps está probando los juegos por ejemplo que al youtube mobile asfalt angry birds o sea distintos tipos de juegos y la verdad que ha funcionado bastante bien y qué más he estado probando cositas bueno todos los dispositivos bluetooth que tengo tanto como auriculares como altavoces todo perfecto incluso ha sincronizado perfectamente con el coche el sonido no cambia nada el sonido sigue siendo espectacular en ese sentido a pesar de tener un altavoz nada más pero suena muy bien y bueno ya os digo cositas que vayáis descubriendo vosotros en ese sentido porque alguna que otra opción se me habrá colado dentro de según qué apartado no pero la verdad que muy contento una rom que te va a gustar si quieres venir pues de no sé en ese sentido de oye quiero salir de miui y quiero probar a osp no dejarme historias de notificaciones permisos no me llegan los whatsapp no sé hay gente que le lía miui a mí me parece muy bonito pero sí que es verdad que trae muchas cosas así que bueno el android puro de toda la vida de dios en un formato bastante ligero bastante rápido va como un cohete no hay ningún tipo de bug yo estaba mirando en el post de xda y en el de htc manía y no hay ningún fallo ningún error o sea parece la rom que han hecho perfecta para este terminal si quieres cambiarte de miui y después pues bueno pues yo creo que aquí tengo yo el portátil tenía aquí apuntado cositas preguntas pero bueno básicamente el tema de la batería es muy dispara en ese sentido no porque yo por ejemplo utilizo el amafit gts vale que nos regalaron por reyes y cuando utilizo amafit me no es lo mismo que esté chupando tanto tiempo del gps en modo precisión alta que el día que no lo uso y estoy jugando a juegos o el día que lo utilizo y juegos o el día que no lo utilizo ni juego o sea son 10 muy distintos no siempre se hacen los mismos uso de batería pero si tuviera que hacer un uso normal de redes sociales yo diría que sería 8 horas con wifi y 5 horas o 6 horas por ahí en dados vale una media sin jugar y sin nada redes sociales nada más y bueno la verdad que contento en ese sentido después una cosilla que me vais a preguntar sí o sí entre otras no por ejemplo los tres el gesto de la captura pantalla con tres dedos eso es de miui esto no lo trae tienes que hacer el clásico toque de los dos botones o mirar si aquí la barra de arriba dándole al lápiz tenemos alguna opción para screenshot en este caso pues tenemos screen record o sea podemos grabar la pantalla podemos quitar las notificaciones pop-up cuando saltan aquí arriba tenemos no molestar tiene modo cafeína para que nos apague nunca o sea tiene cositas tiene modos que bueno que está muy bien no pero si no con el screenshot vas a tener que tirar de la combinación de botones que es volumen bajo y power a la vez no es un drama pero bueno ahí está para que lo sepáis y sé que me vais a preguntar también por ejemplo por netflix si utilizas netflix en otras ram vale que no sea la original a mí por ejemplo si me va en hd yo tengo un plan que es el de 15 euros al mes 4 dispositivos 4k y me va perfectamente en 4k porque la pantalla no es 4k pero va en hd vale entonces no hay ningún tipo de problema no te va a poner un sd 600 x 800 y se va a ver muy mal no o sea se ve muy bien y bueno yo creo que básicamente no me he dejado nada o sea me ha gustado mucho que venga con distintos tipos de wallpaper que sea distinto en ese sentido el tema de los widgets que se ve distinto también si vemos por ejemplo los fondos de pantalla trae más opciones es que claro cuando sales por ejemplo en ese sentido de de miui aquí es que puedes cambiar los colores la forma de los iconos o sea es que tiene bastantes cositas y dijo por ejemplo también el launcher no pues pocas cositas pero las básicas para poder cambiarlo en ese sentido mostrar aplicaciones google a la izquierda encontramos pues lo típico no así que bueno yo creo que básicamente es eso es una ron que está muy bien una ron que sé que me vais a pedir pero bueno como este formato nuevo que es el subo la ron la analizo si os gusta subo la instalación os dejaré en el siguiente vídeo si me dejáis una cantidad considerable de likes o sea que no por ejemplo sean 50 likes y tenga 300 dislikes entenderé que no os gusta la ron pero si por ejemplo son 50 likes y 2 dislikes entenderé que la ron gusta por lo menos a 50 personas entonces puedo traer el vídeo y tenéis que estar muy atento porque tenéis que partir a lo mejor de una base de android 10 o tirar del firmware en esta cosa bueno así rápido explicado es muy raro pero os lo traeré en el siguiente vídeo en el cual os dejaré la caja de descripción todos los archivos la instalación cómo hacerlo los pasos que tenéis que dar y demás así que bueno espero que os haya gustado este vídeo a partir de ahora pues seguiré probando ron me gustaría que dejaseis en los comentarios qué tipo de ron os gustaría que subiese en el canal aparte de este si os gusta claro y nada pues yo iré con el portátil blicheando y poniendo batería tantas horas cosas que me han gustado cosas que no me han gustado y la verdad que bueno os lo digo que merece muchísimo la pena si o si porque me ha encantado mirad que yo soy de mi wey pero a usp en ese sentido esta ron concreto me ha encantado así que nada chicos espero que os guste el vídeo dale a like compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima